Hola amigos, bienvenidos al canal. Empezamos nuevamente el otoño e invierno y empezamos con el tema de la reparación de los labarmines que es uno de los aparatos digamos que más se usa acá en Argentina con el tema de agua caliente son fáciles de reparar, tengo varios vídeos, se los dejo en el enlace acá por si quieren hay varios vídeos que les pueden servir de cambio de resistencia, de reparación el tema del automático, pero hoy quería hablar de un tema que un subjetor me hizo que él encontró debajo de la llave, esta es la llave de selección, estas por ejemplo ya no sirven más porque se terminan jodiendo lo que es el cambio esto de las temperaturas porque se termina derritiendo acá abajo, se termina derritiendo, se ablanda y esto deja de funcionar bueno el subjetor me dijo que él había anotado debajo de esta parte, acá tengo uno para mostrarle bien que hay unos tornillitos y que esos tornillitos tenían tensión yo le dije, le escribí ahí que si van a tener tensión porque esos tornillitos son los que aguantan, si pueden ver los contactos que van de los cables entonces en esta parte van a tener tensión lo que pasa es que esto si uno lo tiene de esta forma no tendría por qué verse esos tornillitos el tema es que al calentarse y pasar mucho tiempo una de las cosas que produce es que se vaya derritiendo y ese tornillito vaya saliendo muchas veces ese mismo tornillito hace que se tranque todo el mecanismo de la selectora ahora voy a mostrar bien, vamos a hacer un acercamiento para que vean bien ese tornillo que está ahí que es uno de los productos que hace que se tranque todo ahí podemos ver bien, miren como está al lado se derritió todo, se deformó y entonces ese mismo tornillo sale del lugar eso puede pasar, casi siempre pasa en el número 2 o en el 3 que son los que mayor temperatura levantan en este caso por ejemplo es el 3 y miren como se deformó y salió ese tornillo y bien pasa eso, se derrite todo esto, esto se va hacia afuera y deja, se tranca digamos el mecanismo y directamente esto deja de funcionar eso es uno de los problemas casi habituales que le sucede a lo que son los labar mines estos labar mines en lo demás lo que es cambio de resistencia también acuérdense que los labar mines tienen dos resistencias una de 10 amperes y una de 20 y la 3, porque acuérdense que el 0 es agua fría 1 es la de 10 amperes, 2 es la de 20 amperes y 3 es la sumatoria de la 1 y la 2 entonces si la 3 deja de funcionar quiere decir que se quemaron las dos resistencias o si el 3, digamos la temperatura 3 es igual a la 1 quiere decir que la resistencia 2 se quemó y si la 3 tiene la temperatura de la 2, digamos, es la misma quiere decir que se quemó la resistencia de la 1 bueno amigos, únicamente quería mostrarles el tema de lo que es el tornillo ese porque este suscriptor quería bien explicar por qué tiene tensión eso bueno, ahí pueden ver que todo el coleccionado de los cables van a esos contactos y esos contactos se aguantan de este lado bueno amigos, nos estamos viendo en un nuevo video si tienen alguna duda, algún comentario escriban ahí, que para eso le vamos a contestar gracias gracias